Dos días antes de poner punto final a Secret Story, La Casa de los Secretos, Telecinco emitió la semifinal el martes 21 de diciembre, con Carlos Obera al frente. Como ya se había adelantado, en dicha cita uno de los cuatro finalistas tendría que poner fin a su paso por el programa, suerte que finalmente corrió Luis Royan, al obtener tan solo un 1,0% del apoyo del público. La noche arrancó con la organización mostrando el reparto de los votos en positivo entre los cuatro candidatos a la victoria, situados entonces en un 61,5%, un 34,5%, un 3,2% y 0,8%, cifras que no distaban mucho de lo que se había mostrado durante la cita del reality con Jordi González. De hecho, hora y media más tarde, las cifras apenas habían variado, cuando tan solo el primer porcentaje perdía un punto. Por su parte, tanto la segunda cifra como la cuarta subían 0,2, mientras que el tercero añadía 0,6, lo que dejaba claro la preferencia mayoritaria de los espectadores que estaban votando por su favorito. Tras varios careos entre los finalistas, el programa reunió a los cinco en la sala de expulsión, donde por fin conocieron el nombre del menos votado, Royan, quien se fundió en varios abrazos con el resto de finalistas. Quiero dar las gracias primero a todos mis compañeros por compartir conmigo esta experiencia que me llevo, única e irrepetible, declaró el sevillano, tras lo cual envió un abrazo gigante a los cuatro presentadores del reality y a todo el equipo que está aquí, y que el público no ve y que es grandioso el esfuerzo que hace por nosotros para vosotros. Y, en especial, a los señores y señoras que me han aguantado tres meses en el cubo, que me los llevo en el corazón, concluyó Royan, con humor, inmensamente agradecido. Gracias por ver el video.